En la U Muy bien queridos amigos, de esta manera por supuesto estamos iniciando el programa Somos Tu Revista y en este sector el día de hoy, hoy estaremos tal vez hablando acerca de estos hermosos diseños que tenemos aquí pero quien los elaborará, sin duda a mi me llama mucho la atención porque tiene un movimiento increíble miren, a mi es el que más me gusta, ese dragoncito pero para saber más un poco de este curso, porque sin duda se va a dar un curso de mi fusión pero para más información, por supuesto, vamos a invitar a Eric Conde quien es el expositor de estos maravillosos productos que tenemos sobre la mesa Eric Conde ¿Cómo estás? Bienvenido Somos Tu Revista, pasa por favor Buen día A ti el micrófono, bienvenido Somos Tu Revista, por favor coméntanos acerca de este curso, sin duda que se va a llevar Buenos días, un saludo a la casa Mi persona es la que está dando el taller que se llama curso práctico de fusión 3D ¿Cuál es la característica de este curso? Si nos hacen algunas tomas acá de las piezas, en especial el de acá que es una figura en 3D Claro que sí, por favor, uno de los camarógrafos que puede tal vez aproximarse para mostrar los detalles que conlleva esa figura que tenemos ahí Ok Vaya explicando, la cámara se va a acercar Esta de acá es una figura de un dragón que puede ser, se puede decir, en este curso les vamos a enseñar a que puedan imprimir las piezas A su vez pueden, se puede decir, replicar o cambiar los tamaños, en este caso si ven, este es uno pequeñito que se hizo en un principio Y ahora lo vemos escalado, se puede decir que lo hemos hecho crecer y tenemos en esta figura A su vez puede ser a la reversa, que podemos crear la misma figura y poder reducirla Cualquier cosa que ustedes ven acá, todo ha sido hecho con impresoras 3D Muy diferente a una impresora normal que puede ser, pero en este caso, cada figura fue hecha, en este caso por el día de los enamorados Si lo ven acá Así es el corazón verdadero y no como ustedes lo representan Si, un corazón vacío triste Para, dependiendo de las áreas que quieran aprender esto y por eso justamente hemos hecho un curso abierto Donde aquí les vamos a enseñar, en este caso si pueden hacerles una toma acá del cráneo Este es un cráneo articulado, o sea, está armado así, pero también pueden hacerlo separado Para que puedan hacer el estudio, en este caso para los de medicina, odontología Todo el área de salud puede tenerlo, y esto no es contaminante, esto se imprime y pueden estudiarlo y tenerlo en cualquier modo Para el tema de lo que sería hacer figuras de acción, en este caso es una máscara hecha de un personaje dom Que está hecho igual en impresión 3D También, en este caso, si fuera el caso de algún, que a alguien le gusten los personajes preferidos En este caso, un Charmandele, un Totodale Tenemos lo que son figuritas que igual se pueden imprimir O sea, todo lo que se ve acá fue hecho con impresoras 3D A los que les encanta la lectura, tenemos estos sujetadores ¡Ay, qué hermoso! Entonces, tenemos también este que es un búho de lectura Que nos ayuda, literalmente el efecto de esto es para que puedan leer, nos estimule a recordar leer Todo esto que ven acá, les vamos a enseñar de manera de un curso práctico Porque justamente nuestro curso está hecho de esa manera Son cuatro sesiones que serían virtuales, que pueden ser consultadas después de las sesiones Para que puedan pasar y repasar Y en su defecto también tenemos una parte práctica Porque de nada sirve mostrarles cómo se hace esto Si no tenemos la oportunidad de poder decirles, ¿saben qué? Se cree así, hay errores Entonces, esa es la parte práctica que vamos a hacer ahora Es decir, los estudiantes o los que sean partícipes de este taller ¿Van a poder tal vez crear o imprimir todo lo que vemos aquí? En el curso se les va a enseñar, dependiendo de lo que quieran Primero tenemos que enseñar las bases, qué tipo de impresoras existen Después viene lo que sería el contenido de qué piezas quisieran hacer Un ejemplo, si usted tal vez quisiera, después de llevar el curso Tiene que tomarse el tiempo para, no sé, replicar alguna pieza como en este caso La Torre Eiffel Tenemos la Torre Eiffel, entonces tenemos que enseñarles Cómo tendría que comprarse una máquina de impresión 3D Porque existen muchos modelos para hacer estos procesos Pero existen modelos óptimos Acá también lo que se les enseña Es para que aprendan a controlar el software Que es gratuito También puedan aprender a crear sus propias piezas Los que tomen el curso, estamos haciendo una promoción Que se les va a regalar un llavero a todos los inscritos Para cualquier categoría Ahí está queridos amigos, no se lo pueden perder Para todos los que se inscriban, les van a estar regalando Por supuesto, un hermoso llavero Por supuesto, esto impreso Exactamente Ay, qué hermoso, no se lo pueden perder Así que todos ¿A dónde se puede inscribir? Estamos acá en el área de visit Tenemos un número de WhatsApp que es el 651-1060-09 Donde pueden inscribirnos, les vamos a mandar el contenido por PDF Para que vean todas las bases de lo que contienen Porque este es un curso un poco extenso Y tiene una parte práctica Donde van a poder pasar ya sea en el turno en la tarde O en el caso en la mañana Para que puedan ver Yo voy a traer una máquina de impresora 3D Para que ustedes puedan hacer una impresión Ese es el objetivo de esto Que llevemos desde la parte teórica Y a la parte práctica Ya que es una nueva área que la mayoría Bueno, no sé si lo conocen todos Pero podemos hacer figuras grandes Como en este caso Si por favor se lo puede destapar esto de acá A ver, vamos a destapar esta figura A mí también me llamaba mucho la atención del cráneo Porque sin duda tiene las divisiones Allí está, qué hermoso Exactamente ¡Ay no! Yo me muero con esto ¡Ay no! Me voy a morir Eres un hermoso gatito Como ven, todo se puede hacer Incluso esta piecita pequeñita O sea, puede hacerlo desde algo tan grande como lo ven acá Como esta máscara Y pueden hacerlo como esto de acá La verdad que yo de este llaverito No me esperaba un hermoso gatito ¡Ay! Me mató, por favor A todos, a todos los que quieren regalarme Ya cambió el ceviche por el gatito Está bien ¡Ay qué hermoso! ¿Y este también tiene algo? Ya me mató la curiosidad No, estos son portapiezas y portaregalos En este caso Vienen piezas como estas que se pueden conseguir en internet Lo que yo les voy a enseñar es parte de optimizar Como ven en esta parte de acá Es el mismo modelo Pero tiene un fondo un poco más grande ¡Ah, perfecto! ¡Un anillo! Entonces se puede colocar un anillo en este día También se puede colocar un corazón por ahí ¡Una cucaracha! Pueden colocar una sorpresita También Entonces en este curso práctico Lo ideal es que queremos es que están invitadas todas las áreas No hay restricción Para los lectores tenemos lo que serían estos soportes de acá Tenemos piecitas 3D Tenemos máscaras Todo el que se escriba en este taller Tiene un llavero como les decíamos Y también vamos a hacer lo que sería la próxima semana El día miércoles y el día viernes Dos puntos de promoción Que vamos a estar en la puerta principal de aquí de la carrera Perdón, de la Universidad Pública del Alto Y en el frontis del edificio emblemático Donde vamos a tener un stand Donde pueden venir a ver estas piezas Y a su vez pueden sí o sí En este caso pueden inscribirse también ahí Pueden hacerlo como también pueden consultarlo en el número de WhatsApp Porque el certificado que estamos dando por la capacitación de esto Es de 60 horas a cargo de la unidad de DICIT Así es, sin duda es importante esta actividad que se va a realizar Y ahí también a todos los interesados Pues si no lograron tal vez anotar el número de celular El número de WhatsApp O no les quedó muy clara la dirección Puede inscribirse en el QR que se encuentra en las pantallas Asimismo también ¿Qué días tenemos unas actividades? ¿Para qué días? La próxima semana, el día miércoles Estaremos todo el día en la puerta principal De la Universidad Pública del Alto El día viernes estaremos en el frontis En la parte de aquí del edificio Donde vamos a tener música Va a haber un estante Van a poder venir a ver E incluso como se les decía en un principio Venir a palpar Porque tal vez unos no lo creen O tal vez piensan que es algo diferente Pero ahí lo van a poder venir a ver las piecitas Perfecto, ahí está Sin duda puede venir usted a ver Qué contiene cada llaverito Porque todos se abren hasta donde me doy cuenta, ¿verdad? Sí, todos son abiertos Estos como les decía Son figuras para que se puedan regalar algo Pero justamente estas son para las sorpresas Ah, perfecto Esto es de las sorpresas Muy bien, así ya saben queridos amigos Ahí también en las pantallas Usted puede escanear el código Y por supuesto ya realizar su inscripción Para este curso práctico de Mi Fusión Que se va a estar realizando Desde el 19 al 23 de octubre Sin duda Hoy el expositor es Eric Conde Y por supuesto también puede venir usted a pasar Ya estábamos vistiendo ahí a la puerta principal A palpar estos productos Que ya están impresos en 3D Y así mismo tal vez uno dice, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita quiero ver Cómo se imprime esto Porque ya me llamó la atención Quisiera poder hacer esto para todo mi curso Y que abran, no sé, de acuerdo al cariño que se han ganado ¿No? Ponerles algo ahí adentro Correcto Sí, está bien Por favor, ¿los esperamos? Claro que sí Para ir finalizando, por favor Una vez más Hagamos la invitación A todo nuestro público Así también dando, por supuesto El lugar donde se va a llevar los cursos O donde se puede inscribir Aparte del QR que ya tenemos en las pantallas Bueno Una vez más repitiendo Nuestro curso se llama El curso práctico Mi Fusión 3D Este curso Tiene una modalidad teórica De cuatro sesiones virtuales Y tiene una de un día Que se va a hacer en la misma unidad de DICIT Donde vamos a hacer dos sesiones Tanto un turno por la mañana Y un turno por la tarde De manera práctica ¿Qué significa eso? Que voy a traer una impresora 3D Para que ustedes puedan ver Obviamente previamente a la teoría Y van a poder imprimir una pieza No va a ser muy grande Por el tema del tiempo de práctica Pero se va a mostrar ahí Cómo tienen que hacerlo Y en este caso Nosotros lo que hemos querido hacer Es que ustedes lo hagan el proceso Les vamos a enseñar las bases Les vamos a enseñar Cómo se realiza una pieza Y la finalidad Es que tengan una piecita Como ejemplo Y de ahí tengan alguna consulta O asesoría Incluida en el curso Les vamos a ayudar En todo lo que se pueda Como les digo Están invitados a todas las áreas Porque no hay un límite Justamente en esto Hemos hecho por eso Figuras para los que llaman la lectura Para los que hacemos diseño A algunos les gusta también hacer No sé, juguetes Por eso tenemos las figuras de acá Para los que les gusta hacer cosplay También se hacen máscaras Y para los que les gusta En este caso leer O como les mostraba Una sorpresa Pues también se puede hacer Sin duda Se puede hacer Infinidad de cosas Por eso mismo Debemos de ir Tal vez a estas exposiciones Y por qué no ir al curso práctico De mi fusión Del 19 al 23 de octubre Sin duda Van a estar aprendiendo El paso a paso Como ya decía Primero la teoría Y sucesivamente Ya con la práctica Muchísimas gracias Sin duda Querido Erick Donde quien no estaba Por supuesto Visita En el programa Somos tu revista Ya quedan todos imitados Por supuesto A inscribirse Aún tenemos Por supuesto El cuero Ahí en las pantallas Si usted todavía no ha logrado Inscribirse A estos cursos prácticos De mi fusión Donde va a poder realizar Distintos diseños No solo los que nos trajo En la exposición Y sin duda También va a ser De gran importancia Para todos aquellos Que quieren por supuesto Tener un poco más De conocimiento Donde va a ser